Es una canción muy movida, positiva, es una canción que hice para los artistas que compitieron en Anjing, en los Juegos Olímpicos Juveniles, entonces es una canción bien alegre que dice que en Guatemala tenemos que sonreír, entonces, no sé, nos caracterizamos y los jóvenes se caracterizan por siempre estar prendidos, por siempre querer hacer lo mejor, entonces esta canción va dedicada a ellos, y también es una canción que es el tema de la campaña Guate Sonríe, de Rotarac Norte, entonces también ahí la están usando. Muy bien. A ver, Kimi, ¿dónde fue hecho el video musical? Fue aquí en Guate y fue en un estudio, así de lo más simple, en un estudio blanco. Pero para que vean que de las cosas sencillas se pueden sacar grandes cosas, señores. Exactamente, te deseamos muchos éxitos, por cierto, vamos a estar regalando, ¿el DVD es? Sí, es DVD y disco. Ah, ok, bueno, lo vamos a estar regalando totalmente autodeterminado. A los y las Kimers que quieran llamarnos y decirnos que quiero ese video, quiero autografiado por Kim Love. Preste mucha atención a todo el video musical porque luego vamos a hacer preguntas sobre el video musical. Si ustedes nos responden dos de las preguntas que hagamos, con mucho gusto les vamos a regalar ese DVD y también el disco autografiado por Kim Love. Y va conmigo. Yo quiero aprovechar, Kim, ¿a quién quieres denunciar? Aprovechando el tema del día, ¿a quién quieres denunciar en toda Guatemala, el mundo? Yo denuncié a mi mamá. ¡Uh! Y ahí está. Yo ya denuncié. Ahí está. ¿Por qué? Yo denuncié porque me regañé mucho. ¿Sí? Sí. Pero después, como a los dos minutos ya estamos hablando. Mira, pero es que tu mamá me dijo que también quería denunciarte. ¿Por qué? Porque mucho molestas, pero ella me lo dijo con otras palabras. Quim, tengo que decirte algo. Las mamás vinieron al mundo para regañarnos. Por no decir la otra palabra. Sí, por no decir la otra palabra. Vamos ahora con la canción de Quim Lowe. Lo puedes presentar, Quim Lowe. Sí, para todos los que nos miran en Azteca Hits, este es mi más receta sencilla, Guate Sonríe. Lo pueden pedir acá y lo pueden ver ya en todas mis redes sociales. Muchas gracias por todo el apoyo. ¡Adelante! Hay que sonreír y sacar una sonrisota, aunque tengamos los dientecitos así chocos. No importa, hay que sonreír, Guate Sonríe. Bien, bonita canción. Gracias. Bueno, tenemos este disco de DVD para que ustedes puedan solicitarlo a través de las llamadas telefónicas a nuestro canal. Ahí va a aparecer el número porque no me acuerdo cuál es el número. Es 2316-1280. Gracias, Brenda. 2316-1280. Y nos tienen que decir muy fácilmente qué es lo que tenía en la mano Quim Lowe en la mano derecha. Y le vamos a regalar el disco autografiado por Quim Lowe. Por lo pronto, muchas gracias Quim. Gracias a ustedes. Gracias y felicidades por la canción. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y ahí en casita gracias por todo el apoyo siempre. Un saludo para todas las Kimmers y los Kimmers. Un beso enorme para todos los Kimmers que, por cierto, me tienen en el olvido. Estoy un poco triste. ¿Por qué? Ya no me tuitean. Hay que pedirles a los Kimmers. Yo los denuncio para ya no tuitearme. Ya vieron. Les van a dar premio y de repente ustedes se pueden llevar este regalo. Vamos a una pausa comercial. Gracias, Kim. Te seguimos buscando que nos apoyes y que sigamos apoyando tu música y que sigamos dándole duro. Pausa y ya regresamos.